Música Madre, siempre puntual como un reloj Pues créame que no ha sido nada fácil escaparle Eso se de buen humor hoy, ¿eh? ¿Es por la fiesta de mañana? ¿O por qué ha venido? ¿Cree que gracias a esas lecturas se vuelve usted mejor persona? No dicen absolutamente nada nuevo No dicen más que lo que ya pensamos la mayoría de la gente Pero no me gustaría que pensara que condeno indiscriminadamente el griego de las artes ¿Qué le parece si hablamos de lo que no te dejamos mis opiniones? Lo que está claro es que no puede haber ningún escándalo No va a haber ningún escándalo, mañana habrá terminado todo ¿Cómo puede ensuciar así la libertad, la verdad y la vida de autenticidad que intentamos llevar nosotros, los artistas y creadores? Eran ustedes el ejemplo de toda la comunidad Mi matrimonio perfecto En esta casa ya había yo tenido que soportar muchas cosas Los funcionales son las familias en las que no hay amor entre los padres ni respeto y que aún así siguen juntas Ayude a su hijo Sea una buena madre para él Oriéntelo Yo ya he dado unas mismas conclusiones que él Hoy mi hijo lo ha dado por mí ¿No? Correan